Soy Hans y yo hablo el español. Voy a enseñarte español. Lesson 1. Lección 1. En la cuota huele a mota. Huele a mota en la cuota. Cuota huele a mota. En la cuota me hice una cacota. Olía a mi cacota en la pinche cuota. Hice una cacota en la cuota. Lesson 2. Parte 2. Huele a caca de vaca en la maca. La vaca se hizo una caca en su maca. La pinche vaca se hizo caca en la maca. La caca de vaca ya está en mi chacra. Madafaca, te cagaste en mi vaca con tu maca. Huele a Chupacca. 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 Huele a caca de vaca en la maca. La caca de vaca ya está en mi chacra. La cabaca hizo una caca en su maca La pinche vaca se hizo caca en la maca, madafaca Pagué la renta con chocolates de menta Le di 60 chocolates de menta Ojalá y no me la mienta Si se da cuenta la de la renta la calle me avienta Ojalá y no esté atenta la de la renta Porque pago la cuenta con menta Relájate Eso significa relax en español El cisne hizo buen disne con disne Ahora disque come chisque Con Selena Gomez en sus homers Es simpática la ave acuática En su homer automática Selena Gomez está estática Harán una comedia romántica Y será tan rica